Hola gente hoy estamos en un tirando el banner de Konosuba espero que les guste vamos a tirar por este banner de verano vamos a intentar sacar a melissa esperamos que nos salga ojalá si no pues intentaré hacer un error y pues bueno a ver que nos sale vamos de una vez a tirar a ver por acá listo ok uff esa mala suerte amigo y nos tocó aqua 1 a pero nos tocó melissa que como 3 si nos tocó melissa pero de las más bajas vale iris melissa ok tengo muy mala suerte vamos a jugar de nuevo esperen ok vamos a darle aquí primero y vamos a lo que sería el equipo vamos a ver qué personajes tenemos nuevos y personajes y uno que tenemos a melissa está esta erika a cecily que me tocó ahora en un banner tirando que entonces vamos a seguir tirando a tirar esto a tirar estas moneditas a ver que nos puede salir vamos a ver si hay un poquito de suerte usos un ojito una de 4 cada suma de dos estrellas hasta son de dos estrellas que darles estos eran algún tipo de eduques o algo así que te darles escudo humano y todo ojito a duré ok bastante bien mía cielo ok y otra vez y creo que ya ahora está y si es lo que ver más tarde y pues ahorita ya lo tenemos bueno aquí nos daría este recluta de 3 arqueros puede tocar vamos a ver y y es melissa de 3 ok bastante bien y vamos a jugar de nuevo y a ver que las han me gum y maga y pero pues la idea es sacar a melissa a ver que nos puede salir si debo suerte o no y ya podemos ver cuándo nos dieron el primero fue gustar que no estoy aquí cada suma valen clientes al v siguiente wish ok no son arwe otra vez el demonio carmes y ame gum y archimaga a cual día de trabajo vale a mía ok se lee acuador donde el elixir vale bastante bien a ver si tenemos un poco más de suerte en el siguiente vale vamos a dar ok y es un poco demorado pero bueno tengamos fe que se atorbe rápido por poder empezar a tirar la lo mejor de este el banner a ver no puede salir algo ok o bueno no sé y bueno ahorita si vamos a tirar a ver que nos puede salir la tengamos suerte vamos a ver y a ver a ver uy qué poca suerte amigos vale yo creo que le vamos a dar el kit porque efe bueno nos dio ok erika y un iris se lee chris que asuma melissa y día gay donde bien podríamos decir vale vamos aquí y ok salí bueno primero vamos a bueno vamos a tirar aquí este en este banner que está en un 4 garantizado puedo utilizarlo ahora vaya a ver si tenemos un poquito de suerte seguir algo bueno vale usar que nos toca y es hariu la mejor vale creo que está bastante bien no sé a ver qué a ver cuál es el siguiente vamos a ver ok vamos a tirar aquí en este retirar los dos que nos dan a ver si tenemos un poco de suerte y nos dan algo bastante bien a ver mitsurugi se guiar de la diosa ándale bastante bien de gota jugar de nuevo jugar del huevo o hacerla su mundo nueva vaya a ver wish hola ala bien bastante bien vale vamos a tirar la última a ver que nos puede salir vaya ver más tarde y verano vale vamos a darle a ver si tenemos un poquito de suerte vamos a ver vamos si se fue ojito efe no ha salido nada bastante bueno la verdad vale mía vale ok gris mía otra vez wis lo que nos salía en el anterior banner wis kasuma iris bien bastante bien vale pues la verdad no sé con cuál quedarme me cuenta quedarme y ahí pues igual ustedes pueden decirme que cuenta les parece mejor pues por ahora mi equipo sería esto tengo bueno hay bastantes personajes no y pues bueno me pueden decir cuál les gusta más y la primera que vieron o ésta para jugar y pues bueno prontamente estaré trayendo más vídeos sobre este jueguito así que pues bueno suscribirse para más agradecería pues espero que apoyen el canal y apoyen este juego nuevo que está trayendo así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo